Música Muy bien hermanos, como les decía, vamos a empezar esta mañana con una serie de sermones en el Sermón del Monte y antes de estudiar el Sermón del Monte, tenemos que ver el contexto del sermón en que, cuál es el escenario en el cual el Sermón del Monte se desarrolla y si pudiésemos describir de alguna manera, definir de alguna manera lo que es el Sermón del Monte podríamos decirlo de una manera muy sencilla el Sermón del Monte dice básicamente dos cosas, así a grandes ratos la primera, ¿quiénes son bienaventurados en el Señor? y la segunda, ¿cómo viven esos que son bienaventurados por el Señor? ese es el mensaje en resumidas cuentas del Sermón del Monte ¿quiénes son bienaventurados por el Señor? y ¿cómo viven aquellos que son bienaventurados por el Señor? espero entonces que esta serie de enseñanzas que vamos a ver sea de bendición para todos y hoy veremos el segundo pasaje que leímos en Mateo capítulo 4 versículo 12 hasta el capítulo 5 versículo 2 y llamaremos a esta enseñanza el Sermón del Monte los discípulos y las multitudes los discípulos y las multitudes vamos a entender quiénes eran los que estaban alrededor del Señor Jesús en ese momento eso es importante para entender el Sermón y lo que Jesús va a decir y vamos a verlo en cuatro puntos el primero, el Rey establece su reino el segundo, los discípulos que siguen al Rey el tercero, las multitudes que siguen al Rey y el cuarto, los discípulos y las multitudes en el Monte el Rey estableciendo su reino ¿quiénes son los discípulos que siguen al Rey? ¿quiénes son las multitudes que siguen al Rey? y los discípulos y las multitudes en el Monte hagamos una corta oración Señor, te pedimos en este momento que seas tú a través de tu Espíritu Santo orando Señor, para traer luz a nuestras mentes a nuestro entendimiento para poder Señor comprender lo que tu Palabra nos quiere decir ayúdenme a mí también Señor como instrumento para poder comunicar tu Palabra fielmente y en el poder de tu Espíritu Santo tú te lo pedimos y te lo rogamos Señor en tu santo nombre Amén muy bien lo primero que vamos a ver es al Rey estableciendo su reino y los versículos 12 al 17 del capítulo 4 de Mateo dice cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado regresó a Galilea saliendo de Nazaret fue a vivir en Capernaum que está junto al mar en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz y los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció desde entonces Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado muy bien el evangelio de Mateo dicho se ponga muy resumida básicamente trata con presentarnos a Jesús como Rey y Mateo al principio de su evangelio nos muestra cuáles son los antecedentes reales de Jesús nos muestra como hijo de Abraham hijo de David luego nos muestra que este Rey fue perseguido por Herodes y después nos muestra en el capítulo 3 como por medio del bautismo de Juan el Bautista él fue reconocido públicamente allí por el Padre como el Rey designado y después nos muestra Jesús yendo al desierto para ser tentado por el enemigo y no es casualidad que la última tentación del enemigo es mira los reinos de la tierra todo esto te daré si me adoras Satanás está tentando con darle el reino al que ya es el Rey entonces a partir de ahí viene la sección que leímos y esta sección que leímos si lo notaron en la primera lectura que hicimos contiene parte de la profecía de Isaías 9 versos 1 al 7 que leímos al principio y allí voy a recordarles lo que dice pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles nuestro pasaje nos empieza mostrando que Jesús empieza su ministerio público justamente en Capernaum lo dice el verso 13 que está junto al mar en la región de Sabulón y de Neftalí el Señor Jesús empieza su ministerio justamente cuando el reino se empezó a perder haciendo un poco de historia el reino del norte las 10 tribus del norte fueron invadidas por los asilios y el primer territorio que los asilios conquistaron fueron precisamente los territorios de Sabulón y de Neftalí entonces el Señor Jesús empieza a predicar el mensaje del reino precisamente para traer el reino en su forma mesiánica de él como mesías allí donde se empezó a perder allí donde los enemigos comenzaron a tomar el reino allí empieza Jesús ahora ¿quiénes vivían en Sabulón y Neftalí para la época de Jesús? vivían judíos altamente influenciados por el paganismo si ustedes miran el evangelio de Marcos en el evangelio de Marcos se habla de esa zona como Galilea de los gentiles de hecho así también se menciona en Isaías Galilea de los gentiles ni siquiera se les menciona como judíos de una manera despectiva se dice Galilea de los gentiles ¿por qué? porque la mayoría de su cultura era una cultura gentil era una cultura pagana justamente en esa región de oscuridad en esa región donde como dice como decía en segunda de reyes creían temían a Jehová y seguían a sus dioses y servían a sus dioses justamente en esa tierra tan confusa donde se supone que se creía en el Señor pero al mismo tiempo se creía en todo tipo de cosas venidas del paganismo allí precisamente el Señor empezaría a predicar el Evangelio vean esa zona tenía tan mala fama que cuando el Señor Jesús fue presentado a Natanael por Felipe Felipe dijo le dijo conozco al Mesías y viene de Nazaret y Natanael le dijo y de Nazaret puede salir algo bueno así así era la zona será que puede salir algo bueno de Nazaret pero allí empezaría el Señor a traer su reino de forma mesiánica ahora como lo traería es lo que dice el verso 17 desde entonces Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado esta es la manera en la que Jesús empieza a traer el reino con el mensaje del Evangelio el arrepentimiento no es un reino político lo que Jesús está trayendo o mejor dicho sí político pero político del reino de los cielos él les está diciendo arrepiéntanse porque ha venido el reino de los cielos se ha acercado se ha acercado ¿por qué? porque se ha acercado el rey el rey ha venido él es el rey y está diciendo arrepiéntanse el reino se ha acercado ahora ¿cuál es el propósito de Jesús? al presentarse de esta manera bueno dar cumplimiento a la profecía de Isaías porque en la profecía de Isaías claramente nos enseña que era lo que debían esperar los judíos con la venida del rey les repito lo que dice el verso 16 de Mateo 5 el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció Isaías es muy claro el principal problema de Saúlón y Neftalín no era que habían perdido un territorio hablando desde el punto de vista político que los asirios los habían invadido el principal problema era que estaban en tinieblas y entonces la restauración del reino la venida del reino en su forma mesiánica a través de Cristo sería precisamente trayendo luz a esta región que estaba en tinieblas hermanos no es sino leer el libro de segunda de reyes y uno se da cuenta la corrupción espiritual tan grande que había en el reino del norte y la promesa que está haciendo que hizo el señor por medio de Isaías muchos siglos atrás es que cuando Cristo viniese Cristo vendría a traer luz a esa zona tan hundida en el pecado tan hundida en la miseria y la luz del evangelio empezó a brillar Jesús empezó a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y podemos recordar ahí la promesa que el señor Jesús hizo en el evangelio de Juan yo soy la luz del mundo el que viene a mí no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida está diciendo el que viene a mí que soy la luz va a tener la luz de la vida va a salir de sus pecados va a salir de su miseria hermanos con cuánta frecuencia nosotros no vemos que el señor empieza su obra en los lugares donde el pecado es más grotesco no estoy diciendo que siempre lo haga así pero cuántas veces no observamos ese patrón en lugares donde el pecado es más grotesco donde parece que no hay ninguna esperanza donde el pecado es más escandaloso ahí empieza el señor a rescatar ahí empieza el señor a salvar para el señor no hay casos imposibles a veces nosotros pensamos esta persona está tan metida en su pecado está tan perdida rechaza tanto al señor que es imposible que se salve bueno este es el caso que estamos hablando saulón y neftalín los más alejados posibles los que estaban más alejados posibles de jerusalén ese era el caso de ellos pero justamente allí el señor empieza a traer luz y así puede pasar con la vida de nuestros familiares así puede pasar con la vida de las personas que conocemos por las cuales hemos incluso perdido las esperanzas de que en algún momento lleguen a la fe eso mismo puede pasar porque el señor vino a traer luz en medio de las tinieblas y él va a cumplir su promesa yo recuerdo hace muchos años salió una película un libro y una película tal vez alguno de ustedes la conoció acerca de lo que sucedió con las pandillas de Nueva York donde las pandillas estaban en total conflicto y un pastor que tal vez han escuchado mencionar David Wilgerson empezó su ministerio justamente con las pandillas de Nueva York ¿cuál fue el resultado? Nicky Cruz el líder de una de las pandillas y todos los pandilleros se arrepintieron y vinieron al señor entonces no hay que descartar ningún sitio ningún lugar porque el señor donde quiere traer luz sencillamente la trae pero este mensaje nos muestra algo más y es la cercanía del reino no es sólo lo que el señor puede hacer sino la cercanía del reino para responder cuando el señor Jesús dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado lo está diciendo en el momento en que él ha venido a la tierra encarnado ahora nosotros estamos en un momento donde el reino se ha acercado muchísimo más porque el señor Jesús ya completó su obra en la cruz el señor ha ascendido en gloria y ha derramado su espíritu para que su iglesia predique el evangelio y por medio de la iglesia traer a los pecadores al reino el reino se ha acercado aún más es más urgente hoy en día que las personas vengan a Cristo porque el único evento que nosotros estamos esperando es que el señor vuelva y eso puede ocurrir en cualquier momento entonces es urgente predicar este mensaje del reino aún en esos lugares donde creemos que no hay ninguna esperanza vamos a ver entonces como las personas empiezan a responder al señor que es nuestro segundo punto segundo y tercer punto vamos a ver los discípulos que siguen alrededor los versículos 18 al 22 dicen andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando una red al mar porque eran pescadores y les dijo vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres entonces ellos dejando el instante las redes lo siguieron y pasando de allí Jesús vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo remendando sus redes y los llamó y ellos dejando el instante la barca y a su padre los siguieron estos versículos ahora vemos como el señor empieza a extender su reino recuerden donde está está en Capernaum Sabulón y Nestalí él empieza a predicar el evangelio y lo que encuentra en primer lugar son pescadores muchos pescadores para ilustrar la escena es bueno saber cómo era la cultura de la pesca en aquel tiempo salían muchos pescadores de muchas compañías había compañías pesqueras y iban al lago y pescaban juntos ¿por qué tenían que hacerlo juntos? para poderse ayudar en caso de que ocurriese alguna dificultad y demás normalmente muchos pescadores estaban en el lago al mismo tiempo es cuando Jesús habla a sus discípulos él no les habla él no les habla a todos él le habla de manera particular y de manera personal primeramente a dos a Simón y a Andrés y a esos dos les dice síganme y ellos dejan todo lo que tienen y lo siguen demás recuerden el contexto es un lugar de oscuridad espiritual naturalmente las personas que viven allí están muertas en sus delitos y pecados no pueden responder al evangelio no pueden responder pero cuando Jesús dice síganme y yo los haré pescadores de hombres él está dando una orden una orden a sus almas ellos escuchan la orden el Señor trae vida espiritual a estos pescadores que estaban muertos y ellos se levantan y los siguen wow el Rey está empezando a gobernar con autoridad está empezando a levantar a sus discípulos para él en una región de muerte donde la gente está completamente alejada del Señor este síganme hermanos no es una simple invitación es una orden que está dando Jesús y él habla y por el poder de su espíritu trae vida ellos responden y lo siguen hermanos como dice en el evangelio de Juan describiendo esto de cierto de cierto digo la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán mi voz y saldrán y tendrán vida eso fue lo que pasó Juan capítulo 5 versículo 25 escucharon a Jesús y tuvieron vida se levantaron y tuvieron vida Jesús está trayendo luz así como en la primera creación Dios dijo sea la luz y fue la luz Jesús simplemente dice síganme y esos corazones en tinieblas en esos corazones en tinieblas resplandeció la luz de Jesucristo y vinieron y vivieron se hizo la luz en el corazón de estos hombres eso fue lo que sucedió allí dejaron sus redes dejaron aún a sus padres y siguieron al Señor Jesús y Él les dio una promesa yo los haré pescadores de hombres ahora por supuesto esta promesa en cuanto a los apóstoles tiene un sentido en que es única los dos apóstoles tienen un lugar único en la iglesia donde ellos pusieron el fundamento de la iglesia pusieron la doctrina que creemos todo el Nuevo Testamento básicamente pero hay un sentido donde los discípulos todos los que somos discípulos de Jesús hacemos parte de esta promesa cuando el Señor nos salva Él nos hace pescadores de hombres Él nos hace discípulos que hacen discípulos que llaman a otros a venir a Él a veces nosotros desconfiamos en que por medio de nosotros alguien pueda venir a la fe creemos no sé hablar bien no sé articular bien el Evangelio yo mejor no le predico ni le evangelizo a nadie ustedes se acuerdan que fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando Moisés le dijo que no podía ir donde Faraón yo hice la boca yo soy el que hago a la gente hablar el Señor nos ha dado esta promesa hermosa yo los haré pescadores de hombres es increíble ver como el Señor puede utilizar a una persona como nosotros para traer vida a un alma que está muerta es difícil sí porque no nos gusta el rechazo pero Jesús tampoco Jesús también fue rechazado no todos los que oyeron creyeron así que la cuestión no es de nosotros el problema no somos nosotros ni siquiera Jesús fue seguido por todos los que lo escucharon el problema no somos nosotros el problema es que el mundo no quiere venir a la luz porque sus obras son malas como dicen en el Evangelio de Juan ese es el asunto no es por nuestra falta de capacidad nosotros somos llamados a ser otros discípulos y lo que el Señor puede hacer con eso es sorprendente hay una historia de una biografía una biografía de una niña llamada Ail ese libro fue escrito hace ya casi dos siglos siglo XIX ella era hija de unos misioneros suecos estos misioneros suecos fueron a una tribu africana y la misión pues era ganar toda la tribu pero lo que ocurrió cuando llegaron es que el jefe de la tribu les prohibió entrar a la aldea lo tenían prohibido entonces que sucedió el jefe de la tribu como para que los misioneros no se murieran les permitió solamente que un niño fuera al campamento a llevarles comida era la única relación que ellos tenían con la tribu los misioneros tomaron al niño y lo empezaron a disipular que sucedió una serie de eventos trágicos nació Agui persona trágico y murió en el parto la mamá de Agui el papá el misionero decepcionado entregó a la niña a otra familia y apostató de la fe estos misioneros le contaron a la niña de historia ella sabía desde niña sabía que ella era adoptada y que perteneció a dos misioneros suecos y un día ella fue ella también se interesó por las misiones y un día ella fue a un evento de misiones y se paró un misionero africano y comenzó a decir como toda su aldea creía en el Señor y les dijo que todo comenzó porque él cuando era niño le habían enseñado el evangelio con los misioneros suecos y que entonces él cuando creció creó una escuela y toda la tribu fue a la escuela y en la escuela los evangelizó a todos y todos se convirtieron cuando Agui escuchó eso ella sabía que se estaba refiriendo a sus papás le preguntó por los nombres de los misioneros y él le respondió efectivamente eran sus papás y podrán imaginarse la alegría hermanos unos siembran otros recogen unos siembran otros recogen el Señor puede usar cualquier palabra nuestra cualquier conversación nuestra para atraer a otras personas al Señor para atraer otros discípulos al Señor el Señor vino a traer luz definitivamente él vino a traer luz él vino a salvar lo que se había perdido él vino a disipar las tinierdas no nos debe dar miedo saber que somos el instrumento que él va a usar para disipar esas tinierdas esa fue la respuesta de los discípulos ahora como respondió el otro grupo las multitudes que se mencionan aquí dice el verso 23 al 25 y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos afectados con diversas enfermedades y dolores los endemoniados epilépticos y paralíticos y él los sanaba y lo siguieron grandes multitudes de Galilea de Cápolis Jerusalén y Judea y del otro lado de lo cortado el Señor continuó su labor de predicación continuó sanando muchas personas expulsó demonios de muchas personas el Señor hizo misericordia tanto como pudo y efectivamente muchas personas empezaron a venir a él empezaron a seguirlo y aquí son descritos como multitudes eran muchísimos los que venían a él eran muchísimos los que querían que los ayudaran con sus dolencias que los ayudaran con sus enfermedades que los ayudaran con los padecimientos que estaban sufriendo muchas personas venían al Señor ahora ¿cuál era el propósito de esos milagros? el propósito de esos milagros no es otra cosa sino mostrar quién es Jesús el poder que tiene Jesús es mostrar la capacidad que Jesús tiene para salvar para salvar aquellos que se acercan a él la capacidad que él tiene para traer salvación el propósito no era primariamente sanar por sanar recuerden cómo empezó la lectura cómo empezó el pasaje que acabamos de leer él vino a traer luz a los que estaban en tinieblas los milagros que Jesús hizo estaban apuntándolo a él como la luz aquellos que estaban en tinieblas servían como señales que mostraban quién es Jesús la multitud empieza a seguirle y hay un pequeño detalle curioso en este en estos milagros y es que todos estos milagros tienen que ver con personas que no pueden seguir naturalmente a Jesús es decir epilépticos paralíticos helemoniados son personas que no pueden ir no pueden seguir y cuál fue la invitación que le hizo a los discípulos la orden síganme ven la conexión es seguir es lo que está ahí en discurso es lo que está en el asunto es seguir a Jesús o sea Jesús no solamente le dice síganme sino que por medio de estos milagros él demuestra que él puede hacer seguir a alguien él puede hacer que alguien lo siga a él él puede hacer que alguien lo siga a él eso es lo que está mostrando el milagro conectado con la orden que él da de que lo sigan él puede hacer que a él lo sigan ahora cómo respondieron a esas señales las personas dice que vinieron multitudes pero miren de dónde vinieron de Galilea Decapolis Jerusalén y Judea Galilea que acabamos de mencionar en el relato región asentada en tinieblas Decapolis que es un territorio no judío es gentil son diez ciudades griegas que estaban alrededor de Judea o sea ojo que aquí está respondiendo los gentiles ya y de Jerusalén y de Judea es decir están viniendo judíos y no judíos a seguir a Jesús y esa es la base del reino que él está formando un reino conformado de judíos y de gentiles que responden a su mensaje que lo siguen a él todos ellos responden y empiezan a seguir entonces es este grupo de personas de judíos de judíos paganizados de gentiles los que van a ir con él al monte eso nos lleva al cuarto punto como los discípulos y las multitudes escuchan al rey el versículo 1 del capítulo 5 dice cuando Jesús vio a las multitudes miren presten atención a las palabras cuando Jesús vio a las multitudes subió al monte y después de sentarse ahí dice multitudes le han subido pero después dice después de sentarse sus discípulos se acercaron a él no todas las multitudes los discípulos hay una gran diferencia que se está haciendo allí hermanos por eso empecé la introducción desde el capítulo 4 porque es que el capítulo 4 nos está mostrando dos tipos de personas nos está mostrando a los discípulos que han creído y lo están siguiendo y nos está mostrando unas multitudes que lo están siguiendo por muchas razones diferentes son dos tipos de personas que están allí los discípulos y las multitudes entonces cuando el Señor se sube al monte y se sienta el sentarse en la cultura judía incluso en la cultura griega también era sinónimo de que quien va a hablar es un maestro y tiene una enseñanza que dar este maestro este rey se va a sentar y va a enseñar pero ¿quiénes son los que muestran interés en su enseñanza? no las multitudes los discípulos los que han recibido vida por la orden del rey ellos son los que vienen a recibir la enseñanza no todos las multitudes se quedaron atrás los discípulos se acercan porque si están interesados en escuchar que es lo que este rey tiene para decir ellos están interesados en saber que tiene para decir al rey hermanos es triste que hoy en día el énfasis del cristianismo recaiga en las multitudes y en los discípulos el énfasis hoy es multitudes que vengan mucha gente que vengan a seguir a Jesús por cualquier razón por un milagro por una sanidad por un problema económico pero el énfasis no está en ser discípulo en que la persona venga a la fe en Cristo en que sea discípulo de Cristo que sus oídos se abran para escuchar a Cristo eso es lo que el pasaje nos está mostrando hay una gran diferencia y como la hubo en esa época la hay hoy hay muchas personas que dicen seguir a Jesús por razones diferentes a ser discípulos de Él por diversos intereses pero quienes se acercan a Jesús para escucharlo son los de Él mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y nadie las puede arrancar de mi mano y nadie las puede arrancar de la mano de mi Padre esos son los que se sientan a escuchar a Jesús me recuerda las palabras del Salmo 25 versículo versículo 14 el secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto el secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto en los evangelios hermanos esta dinámica se nota una y otra vez el Señor Jesús enseña las parábolas pero enseña en parábolas con un propósito y en los evangelios es muy claro cuando los discípulos dijeron no entendemos maestro Él se las explicó y les dijo por qué a ustedes les he dado a conocer los misterios del Rey pero a ellos no pero a ellos no porque Él vino a traer vida a los suyos Él vino a traer la luz a los suyos entonces este es el escenario del sermón del monte dos grupos de personas las multitudes y los discípulos la pregunta en este sermón introductorio es ¿en cuál grupo quieres estar? ¿en cuál grupo estás? en el de los discípulos que escuchan a Jesús porque creen en Jesús lo atesoran como su Señor y su Salvador como su Rey o las multitudes que lo siguen porque pueden obtener cualquier beneficio de Él porque creen que pueden utilizarlo con esa pregunta nos despedimos en este sermón introductorio al sermón del monte que lo siguen en este sermón del mundo